Esta vez el equipo de Zona Verde hará un viaje hacia el profundo paraíso de la familia Rosas. Una finca ganadera con más de mil cabezas de ganado y mil hectáreas en pastizales verdes. Nuestro primer destino es Quepasiato, ubicada a cinco horas de la ciudad de Quillabamba. En el camino nos cruzamos con una serpiente conocida por muchos como Chicotillo, abunda por esta zona de Quepasiato. Cinco horas de viaje y ya estamos entrando a Quepa, un pequeño pueblo ubicado a la margen derecha del río Urubamba. En este lugar uno puede fletar una canoa o lancha para luego dirigirse al bajo Urubamba. Estas canoas pueden cargar hasta 20 personas. Son bien largas y anchas y estables en el río. Es por este medio que los habitantes del Pongo transportan sus productos de primera necesidad. Mi nombre es Elvin, estamos aquí con Zona Verde, vamos a ir a Fundo Paraíso, que pertenece al señor César Rosas, mi abuelo. Así que ahí nos vemos. Amigos, ¿qué tal? Estamos hoy en Ibochote, estamos a punto de viajar hacia el Pongo de Mainique para visitar la chacra de un tío abuelo. Estamos con Elvin, ya lo conocen. Así que no se pierdan, este va a ser un viaje inolvidable. Vamos a filmar muchas cosas, vamos a ir de pesca, vamos a montar a caballos y quema a Selvin. Full Diversión. Cosas, ahí están los carros, acabamos de llegar. Ahí van a conocer ahorita a mi abuelo, que está muy emocionado por llevar a la familia de viajes. a mi abuelo. a mi abuelo. a mi abuelo, a mi abuelo. un gran hombre trabajador, muchos años, si yo pudiera entrar en su sabiduría sería para mí lo máximo. Él es mi papá César. Papá, ¿dónde vamos y dónde estamos? Bueno, sinceramente, en primer lugar, gracias a Dios de dónde vengo y a dónde voy. Solamente el camino a Cristo, al cielo, es el Señor Jesús. Entonces, ahora nos vamos a animar a toda la familia para hacer un paseo a la ganadería que tenemos en los interiores, en el Bajo Urbamba. Gracias a Dios de mi Dios, sin novedad, estamos acá en el lugar donde vamos a tener que embarcarnos en una lancha de un amigo. Gracias a Dios de mi Dios, sin novedad, y de acá hasta la propiedad también estaremos con el Señor. Gracias. Listo, nos vemos más adelante. Es hora de partir. Subimos a la lancha, nos acomodamos y a disfrutar del viaje. Es una sensación única viajar por este medio fluvial. Puedo empezar por pensar antes de actuar. Es que mis ojos se abrieron y me di cuenta. Y es una vez más, puedo empezar por dar amor, entregar, pintar un día más. Con el color que yo le quiera dar. Alcoiris en cada lugar, aprendiendo a ser capaz sin dar un paso atrás. Así cuando tu ángel baje y me haga despertar día a día me darás la bendición de contemplar que ahí está, ahí está, ahí está. Después de 40 minutos aproximadamente, llegamos al Pongo de Mainique. La entrada a este lugar es muy peligroso. Lo llaman la L. Muchos perdieron su vida tratando de pasar este lugar. La fuerza del río es increíblemente fuerte. Hace que las lanchas choquen contra la pared de roca y se volteen. Ahora sí entramos al Pongo. Vamos a poder entrar todo esto. Después de observar el bello panorama, aguas saliendo de rocas, garzas, rocas labradas por el agua que dieron formas a bellas figuras. Mucha vegetación y full adrenalina. Después de pasar el Pongo, el viaje se hace más tranquilo, pues las aguas del río ahora son más calmas. Siempre, después de la tormenta, siempre sale el sol brindos. Siempre, después de la tormenta, siempre sale el sol brindos. Bien, acá, un, dos, tres. Me hace pizza, me cortaba los brazos como. Sí, no se voltee. Mis gustizos son más negritos ya, ¿no? ¿Qué? Es que son más negritos los gustizos. No, 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 no. El motorista se va a bajar. El motorista se va a bajar. ¿Por qué? El chivolo no más va a ir. Mira, ¿estás viendo? Mira, mira. Chau, 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 señor. Mírala este. Pero moscas, amigo, a tu, se tranear para hacer eso, mira. Y va a venir en Barosa, ¿eh? Seguro. ¡Vamos! ¡Vamos! 3 horas después de salir de Ibochote en lancha llegamos al fondo paraíso de la familia rosas ahora a descargar el equipaje y prepararnos para conocer más de este fondo ubicado en callejón kuay y y y y Bueno, acabamos de acabar a llegar al Fundo Paraíso, estamos muy pero muy cansados, pero con muchas ganas de ver muchas cosas con el loco Zonaverde, Zonaverde está aquí ya, así que acción, nos vemos. Fundo Paraíso es una finca ganadera que cuenta con más de mil cabezas de ganado y 100 hectáreas de pasto verde. Para ver más la extensión de estos terrenos es necesario ir en camionetas de doble o en tractor, el terreno es húmedo y resbaloso. Hoy nos acompañan Freddy Rosas, Elvin y Roberto Pozo en este pequeño viaje de exploración. Nuestro objetivo es ver los paisajes extensos de pastizales y observar los ganados. ¿Estamos con el Fundo? ¡Ah, qué maldad! Estamos con el Fundo Freddy, nos vamos a divertir un poco. Después de casi 5 o 6 horas de lluvia, brother. Miren, ¿cómo está? Miren, Sergio. Miren, Sergio. Miren, ¿no? Miren, Sergio. Miren, ¿no? ¿Cómo sabe, eh? ¿Cómo estás? ¡Gracias! Son las 5 de la tarde y es hora que los ganados regresen al establo. Es más seguro mantenerlos cerca a la casa, pues por esta zona abundan los otorongos, y de vez en cuando los ganados son víctimas de estos felinos. Misión de Dios, Fundo Paraíso. El ganado de esta zona es llevado a distintos lugares para su venta. El transporte es un poco complicado, pues tienen que subir el ganado a las lanchas. Primero seleccionan el ganado más gordo, luego con una soga amarran por la cabeza y empieza la chamba. Estos animales son muy fuertes y es difícil jalarlos. El objetivo del vaquero es que el ganado entre en un callejón hecho de vigas. Primero seleccionan el ganado. Esto está dirigido hacia la orilla del río, donde le espera una lancha. Algunas lanchas cargan hasta 3 toros en tiempo de sequía, y otras veces solo una. Subir a la lancha a los ganados es riesgoso para el vaquero. Sonido. Muy bien. No. Vamos a hacer este trabajo. ¿Esto? Ajá. Estamos llevando, ya no, estamos arreando. ¿A dónde van a llevar ahora? Al bochete. Esta es la forma como se debe llevar hacia la lancha. ¿Cómo se debe llevar? Así, ¿no? Bien amigos, estamos en el Pongo de Mainique. Vamos a ir a Timpía llevando ganados como han visto. La manera como los arrean. Esa es la manera que todos los de la zona, los ganaderos, realizan para llevar sus ganados a la venta. Son bien grandes. También son ariscos. El trabajo que hacen acá es muy duro, como lo han visto. Y ahora vamos a ver cómo lo suben a las canoas, ¿no? Es otro trabajo bien riesgoso. Ok, vamos. El ganado algunas veces cae al río. Dificultando su transporte. El movimiento de la lancha hizo que uno de los tripulantes se enfermara gravemente del estómago. El puesto de salud más cercano se encuentra en Timpía. Una comunidad nativa. Es ahí donde llevaremos al enfermo. Hola amigos de Zona Verde. Estamos yendo a Timpía. Ningún problema con el tío mío. Tenía problemas estomacales. Esperemos en una hora. Nos vemos. Bien. Nos encontramos en Timpía. Como pueden ver, las casas están alineadas. Al lado derecho. Como al lado izquierdo. Bueno, la gente acá se dedica a la pesca, a la caza. Las mujeres a cultivar yuca. Es una vida tranquila lo que llevan acá las personas. Como ahorita estamos llegando, vamos a ir a la posta médica. Esta es Zona Verde. Síganos. 40 minutos y ya estamos en Timpía. Con una camilla llevamos al paciente hasta la posta de salud. Nos recibió una médico, quien nos atendió y solucionó el problema. El Charati cuenta con muchos recursos económicos, gracias a la explotación de gas de estas zonas. Timpía es una comunidad con más de 300 habitantes. Así como esta comunidad, hay muchos más ubicados río abajo. La inversión en educación y salud debe ser la prioridad de todos los municipios. Y más aún acá en el Bajo Pongo. Exhortamos a las autoridades de Charati que inviertan en educación y salud. Pues nuestros hermanos del Bajo Pongo necesitan colegios, escuelas y hospitales. Bien, ahora es hora de regresar al Fundo Paraíso. Pues nos espera mucho más que conocer. Tintas pedidas. T delighted la muchísima? Síganos. Bien, se desarrollamos. No me tolerate. La muerte de la pues mide ... ирован en la colada grandeAKEse.